Aquí me siento a cantar, cantarío, verdadero Versos que le compusieron a don Valente Quintero Le hablaron a don Valente, le hablaron unos señores Se bajó su carrillera con sus cuatro cargadores Su querida le decía, Valente, ¿qué vas a hacer? El mayor anda borracho y algo te ha de suceder Valente de contexto, no te quedes con pendiente Mira que si eres mayor, yo también soy sosteniente Cuando Valente llegó, el mayor seguía tomando La música era de viento, la que le estaba tomando Valente se le acercó y mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata, yo se los pagó con oro Los músicos contestaron, no las sabemos tocar Valente, tú andas borracho y vas a querer pelear El mayor se levantó, bastante muy disfrutado Valente, tú no eres hombre, eres un ocasionado Valente le contestó, yo no soy ocasionado Con esta cuarenta y cinco, no respeto ningún grado El mayor le contestó, sea por el amor de Dios La curia es cuarenta y cinco, la mía quema treinta y dos Se agarraron de la mano, se apartaron de la bola A los poquitos momentos, se oyen tiros de pistola Al llegar la policía, a ver lo que había pasado Al punto del mediodía, ya los estaban pelando Vuela, vuela palomita, y si no vuelas, detente Estas son las mañanitas, del mayor y de parente Vuela, vuela palomita, y si no vuelas, detente